Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, soy El Jerrojero con un nuevo video Lo estoy haciendo en otra computadora, están viendo, tiene Windows 7 y como ya saben, la que mas uso tiene Windows 8 Pero eso no importa, lo que importa es lo que vamos a hablar, porque tengo la imagen de Obito con el Zetsu Espiral y tengo a Zetsu Atrás Es un pequeño spoiler acerca del manga 676 creo, no me acuerdo ahorita el numero Pero lo que importa es decirles rapidamente lo que pienso Me estaban dando ideas locas hace rato, ya que he estado desconectado de internet todo el dia Y dije, pues voy a pensar en que puedo hacer sobre el spoiler Y me di con la tarea de que, de que en la ultima imagen del manga vemos como se abre la espiral del vórtice del Kamui Hay dos razones, Madara no puede salir solo, porque no tiene Kamui si es que le quito el ojo Hay varias cosas que tenemos que hablar, por ejemplo, como saldria Madara Madara podría salir todavia con el ojo que tenia de puesto que le quito a Kakashi Y sacar a Obito de la dimensión y afuera, quitarle el Rinnegan y la 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 Otra es, que al absorber el poder de los dos Rinnegan Pueda despertar el tercer ojo y este le permite utilizar las técnicas Uchiha Todas en tres al Kamui y este desapareciendo y haya dejado a Obito alla dentro de la dimensión Eso es otra, otra situación Otra situación que puede ser posible Es que Obito haya sido controlado por Setsu Negro y por Madara Recordemos que siempre fue manipulado En realidad nunca tuvo la culpa con el sello que le hizo en el corazón Madara Entonces quiere decir tal vez, que es lo que mas creo Es que Madara la va a utilizar para pelear contra Sasuke y con Naruto Con el poder del Setsu y sus ojos, este, Sharingan Tal vez veamos un Obito con Susan, un Obito con Amaterasu, no se Pero controlado por Madara y por el sello en su corazón Y por el poder del Setsu de controlarlo Ya que su mitad de su cuerpo pues es Setsu Y como saldrían, pues simplemente Obito controlado Saldrían pues abriendo la dimensión y Madara caminando Como si nada con sus dos Rinnegan Y Obito con su pinche poder del Sharingan Pero controlado por Setsu Negro y el sello del corazón de Madara Es muy posible ya que a Madara le esta metiendo creo la mano Si no me equivoco en el anterior manga en el corazón Tal vez este reacomodando ese sello para seguir utilizando Obito Y hacer lo que acabe con esas personas que el quiere Va a hacer lo que acabe con Kakashi Yo pienso que es lo que va a hacer para que lo mate Y sufra más aún y sea más de su control Obito Eso es algo que puedo ver Y también al salir Madara pienso que va a utilizar Esto es gracias al amigo Patricio Di Costanzo Que lo comentó en un video Diciendo que para el cuando saliera Madara con el poder de sus ojos Iba a utilizar a los Hokage que están sellados con las pinches varas Como los Pain Entonces es muy posible que los utilice como los Pain Gracias a que puede transmitir chakra y su poder Y los puede controlar mediante esa manera Pero eso todavía falta ver porque pueden estar muertos Pero están revividos con el Edo Tense Entonces tal vez necesite que estén muertos No sabemos como es que lo pueda controlar Pero lo que quise decirles es las posibilidades Desde como puede salir Madara de esa dimensión Ya se las dije Una simplemente utilizando Obito y afuera Quitándole el Renegan Otra simplemente este Con el Dojuzo Ancestral Podiendo utilizar todos los poderes del Sharingan Y salir Otra es Obito controlado con el sello del corazón Cuando este le mete la mano al corazón Y tal vez le reacomode el sello Y hace que Zetsu lo siga controlando Y le pone sus dos Sharingindas Para que salga a echar golpe con él Y lo defienda Bueno amigos Si esta predicción te ha gustado Si algo sale de esta predicción Pues que chingón No olvides dejar tu like Compartir toda esa onda Y recordar que estos son simples predicciones Lo que dice que vaya a suceder Pero te doy los puntos claves De como puede suceder O lo mas obvio O los caminos Que puede llegar a dar a esta historia Bueno amigos Nos vemos hasta un proximo video Yo también el Jarjarjero Namaste